Un proyecto de ordenanza que estuvimos presentando días atrás, la semana pasada, en el Consejo Liberante, donde pedimos la derogación de la Ordenanza 5-2016, por la cual se le otorga a un ente, un ente de cooperación recíproca, partidario de la Unión Cívica Radical, en la cual nuclea a todos los municipios de este partido político a nivel provincial. Lo que nosotros pretendemos, como decía Santiago, es que se derogue esta ordenanza, que oportunamente cuando yo en el otro periodo fui concejal, lo había aprobado, es decir, yo lo voté a favor y eso consta en las actas, porque en aquel momento se dijo que ese ente iba a traer un montón de beneficios para Hernando, o sea que a lo largo de los 8 años de la gestión anterior eso no se vio reflejado, y es un monto que se destina a que todos los contribuyentes de Hernando destinan para financiar un ente que pertenece a un partido político en este caso del Radicalismo. Son 891.000 pesos aproximadamente lo que se le contribuyó según lo que tiene que ver con la coparticipación que recibe la municipalidad, y más allá del monto, sea eso, sea menos, no debe ser así, porque es como si se financiara otro partido político, cosa que no tiene que ser así con el dinero de todos. Sí, está bueno, y eso siempre se hace, que los funcionarios, que quienes ocupan un cargo, sea en Administración Pública, Provincial o Local, se destine una parte del sueldo al financiamiento del partido político al cual pertenece. Y bueno, vamos a ver mañana qué sucede con esto. En realidad puede ser derogado, que esperemos que sea así, tal cual lo hemos solicitado nosotros, o puede ser que Radicalismo, una vez más, haciendo referencia a los cuatro concejales que tiene, siga con este proyecto, con esta ordenanza, mejor dicho, y se siga descontando ese monto de todos los vecinos. Es un fondo que realmente tiene un grado de moralidad pagarlo muy grande, porque en definitiva cuando en su momento se lo llevo, se presentó como una asociación, que después investigando los concejales de la gestión siguiente, descubren que pertenecía al Foro de Intentos de la Unión Cívica Radical. Y por un lado nos presentan una ordenanza de emergencia económica y por otro lado financiamos un ente de un partido político, pero a ver, si ellos lo financiaron de su sueldo como funcionario político, yo como funcionario político que cobro un sueldo en el gobierno provincial, trabajando en el ERCEP, aporto a mi partido, pero lo hago yo de mi salario, de mi sueldo. No, acá le cobran al 100% de los habitantes de Hernando. A cada centavo que entra a la ciudad de coparticipación, ni siquiera llega, va directamente a la caja de ese ente del foro. Esto es una inmoralidad que en estos tiempos se esté avalando y que continúe de esta manera esto, porque en definitiva se piden restricciones, se piden ajustes, se pide emergencia económica y un montón de cuestiones, y se están patinando más de 100 millones de pesos destinados a que tendría que estar al servicio de los vecinos de Hernando y hoy está al servicio del foro de intentos radicales. Jorge, cuando ellos la aprueban, la aprueban en la buena fe de que era una asociación civil que estaba al servicio de dar actividades y prestar servicios. Que no era partidario. Claro, que no era partidario. Que no era partidario. Con el paso del tiempo terminó siendo partidario y después cuando Zanotti asume como concejal empieza una investigación sobre el foro. Porque ya iban 5 años de pagarle a ese fondo. Una consulta. Está en comisión este proyecto. Seguramente mañana el oficial tiene que llevar una respuesta que ustedes solicitaron. Si mañana llega una respuesta y da a conocer que con ese dinero se hicieron algunas acciones en obras, en asistencia social y demás, ¿ustedes están dispuestos a ir acompañando esta medida? A un foro partidario no, a un foro partidario no, porque no corresponde. A ver, esto lisi llanamente. A ver, tantos proyectos hicieron para patinarse prácticamente en este periodo de votación y de ganchines 100 millones de pesos en plata actual. ¿Tantas cosas cortaron por 100 millones de pesos? ¿Vos sabés la falta de casi 100 millones de pesos hoy acá en la ciudad para asistir a un montón de personas con distintas dificultades o poder acercar o hacer una obra que quiera ser el intendente? ¿Eso 100 millones de pesos harían falta hoy acá con tan disonante? Y no creo que hayan sido tan alevosos las respuestas por 100 millones de pesos que está aquí. Pero aparte no creo que ese dinero vuelva a las localidades. Ese dinero es para mantener el foro, el lugar donde se reúnen, el secretario, la luz, el galo, un gasto, lo viático, las reuniones, los accesorios. O sea, me parece que esa plata va para eso. Lo va que dicen, bueno, va 10 pesos a mano. Pero bueno, creo que nuestra función es dar a conocer la situación, que la población conozca lo que está pasando y que de última el costo político de seguir o no con esto lo tendrán ellos. ¡Gracias!